¡Pronto! 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 ¡Vea! ¡Oh, cazos no! ¡Dark! ¡No te la fai a fassar! ¡No te la fai a fassar! ¡Dai, fammi vedere! ¡Te lo he dicho que no puedes superar! ¡No te la fai a fassar! 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 ¡No te ¡Culo, belleza! ¡Maldita putzana! ¡Ultima cuba! ¡Es l'ultima! ¡Oh, troppo larga! ¡La spinale, Pepe! ¡Devo andare, ciao! ¡Codita putzana! ¡Sí! ¡Te estoy comiendo al culo! ¡Sento il tuo odore! ¡Vai, Jimmy, parti, bello! ¡Parti! ¡Lo vedete? ¡Está salendo! ¡Ve l'avevo detto che c'era una sorpresa! ¡Allora, che ve ne pare? ¡Venco, mi finale! ¡Il fonte! ¡Oh! ¡Va! 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 ¡Ah! ¡Valedicione! ¡No! ¡Woo! ¡Maccami el culo! ¡Sí! ¡Sí,ømutterre, Bryan! ¡Sí! ¡Dale un millón, Bryan!